Así es, recordemos que desde horas muy tempranas las enfermeras profesionales de distintos puntos del país vinieron hasta la capital para continuar con esta jornada de protestas que han tenido a lo largo de esta semana. Me encuentro con Valesca Mejía, es la presidente de las enfermeras profesionales Capítulo de la Paz, quien estuvo presente en esa reunión y al menos ya hay acercamientos en las próximas horas entre las autoridades. Buenas tardes, efectivamente sí, se nos ha comunicado que la señora ministra, la doctora Nerza Paz, estará atendiendo a nuestra junta directiva a las 6 de la tarde. Entonces estamos a la espera de que esta reunión se lleve a cabo para ver los puntos, qué puntos se llegan, qué se acuerda y esto vamos a estar siendo posteriormente informadas a través de nuestra junta directiva central sobre los acuerdos, los compromisos. ¿Las medidas de presión continúan si no se llega a un consenso definitivo en esta reunión? Bueno, eso estamos a la espera, verdad, todas esas estrategias, lo que sigue, qué esperar para el día de mañana, pues se va a definir una vez concluida la reunión con nuestras autoridades de la Secretaría de la Salud y con también nuestra junta directiva del Colegio de Profesionales de Enfermería. Vemos que las acuerpan enfermeras profesionales de la Paz en esta marcha que se realizó hoy. Sí, bueno, como ustedes ya saben, desde el lunes estamos en asambleas informativas y el día de ayer la Junta Directiva Central hace una convocatoria a 5 capítulos a nivel nacional para que nos integráramos a la marcha el día de hoy. Entonces nosotros como Departamento de la Paz nos hicimos presentes, también otros departamentos como Comayagua, Choluteca, Olancho, Valle, que también se hicieron presentes y acompañamos las marchas del día de hoy. Y para poner en contexto a la población las peticiones que ustedes mantienen, ¿por qué se han mantenido, valga el juego de palabras, en asambleas informativas en los últimos días? Bueno, nosotros estamos pidiendo a las autoridades sencillamente el cumplimiento de lo que ya está estipulado en nuestra ley orgánica, que es el incremento al IPC y en esta ocasión el correspondiente al año 2023 y el IPC que se adeuda a las compañeras que fueron nombradas en el año 2021-2022, que no se ha hecho efectivo. También estamos exigiendo el cumplimiento del pago al plus administrativo, que también es otro del pago al zonaje, también al 25% en lo que es el salario variable, el pago del 10% por especialidades y maestrías, que eso está contemplado también en nuestra ley orgánica, en nuestro estatuto de profesionales de enfermería. ¿Son dos años que se les adeuda en el caso del IPC? El IPC sí, tenemos el 2021-2022 para 1.200 compañeras, 1.200 colegas que fueron nombradas en estos años, entonces ellas tienen pues esa deuda, ¿verdad? Las autoridades de la Secretaría, la Secretaría de Salud, pues tiene esa deuda con las colegas. Para finalizar, si no sale algo positivo de esa reunión, ¿qué va a pasar a menos en el capítulo de La Paz? Bueno, estamos a la espera de las directrices que nuestra Junta Directiva Central nos dé, ¿verdad?, para continuar. Esperamos que la reunión que está programada para esta tarde-noche, ¿verdad?, a las seis de la tarde con las autoridades, pues sea positiva, sea positiva y nos favorable para ambas partes, ¿verdad?, de lo contrario, pues si no se llega a acuerdos, pues estaríamos a la expectativa de los próximos lineamientos o estrategias que se definan para continuar. Muchas gracias a Valesca Mejía, ella es la presidente de las enfermeras profesionales, capítulo de La Paz. A la espera de lo que salga de esta reunión, las conclusiones de esta reunión a las seis de la tarde, la Secretaría de Salud para poner fin a este conflicto entre el sector salud y el gremio de las enfermeras. Momento de una pausa comercial, pero usted continúe con la tarde a través de HRN y TSI.